Desde este 1 de agosto subieron los precios de la nafta y el gasoil en Paraná. Los nuevos valores de los impuestos se fijaron por decreto. Estos nuevos montos regirán hasta el 31 de agosto. Inclusive la nafta y el gasoil sufrieron una suba de alrededor del 3% en los surtidores. Reclamos salariales califican de histórica y multitudinaria a la movilización docente por salario. Los docentes agremiados en ACMER, SADOP y AMET concretan un paro de 48 horas luego de la propuesta salarial del gobierno provincial. En el marco de la medida de fuerza se movilizan por las calles de Paraná hacia Plaza Mansilla frente a Casa de Gobierno. Búsqueda de Fabiani, Fiscalía de Villaguay ordenó hacer un careo entre testigo y dos policías. La Fiscalía habilitó colaboración de gendarmería, llamó a un careo entre dos policías y un testigo. Además ordenó testimoniales y revisar los rastrillajes para definir si falta explorar algún lugar del campo donde desapareció Enrique Fabiani. Será un día especial. Niños de la Escuela Santo Domingo Sabio se suman a la Jornada Solidaria Ayudar a Se Bien. Devolviendo la solidaridad y generosidad, los alumnos de la Primaria Santo Domingo Sabio colectan donaciones para la Escuela Obispo Gelabert, beneficiarios de una Jornada Solidaria de Ayudar a Se Bien. Colectan alimentos no perecederos, calzado y productos de limpieza. Patronato entrenó en el Grela y viaja a Santiago del Estero. El elenco rojinegro realizó este jueves su último entrenamiento y por la noche emprenderá viaje a tierras antiagueñas. Este sábado a la hora 15 enfrentará a Güemes, equipo que está último en la zona A a tan solo tres puntos del conjunto entrerriano. El partido corresponde a la fecha 26 de la Primera Nacional y tendrá el arbitraje de Nelson Sosa. Estos son nuestros títulos. Buenas noches. Comenzamos a desarrollar ya mismo la información, lo que tiene que ver en este caso con la movilización multitudinaria que se llevó a cabo en esta jornada de jueves, que tiene que ver con el paro docente. El primer día de los dos que anticiparon los gremios ACMER, AMET y Sadov. Recordemos que UDA aceptó la propuesta salarial del gobierno provincial y obviamente no participó de la medida de fuerza. Lo que vamos a compartir a continuación son las voces de Marcelo Pagani, de ACMER y de Andrés Bessel, de AMET, que dieron cuenta de la significancia de esta medida de fuerza a la que la mencionaron como histórica y multitudinaria. Nosotros tenemos el 91% de desplegado al paro. Esto forma parte del plan de lucha, de dos días de paro y con movilización. También en martes nosotros vamos a Buenos Aires por un reclamo que vamos a hacer a la Nación, porque nos están llegando los fondos de las escuelas técnicas y aerotránicas de la provincia, de todo el país. Así que forma parte del plan de lucha de la AMET, específicamente hoy por el tema salarial. Dos jornadas de paro para esta semana. Hay dos en suspenso, al menos por ACMER, ya que el congreso de ellos es el martes. ¿Qué pasa con ustedes? Nosotros hacemos la asamblea el lunes. El lunes estamos con la asamblea y con la propuesta que entregó el martes el gobierno para debatir. Igualmente los fondos en negro es un gran obstáculo para firmar el acuerdo. Tenemos que un acuerdo de comuna, no algo impuesto. Históricamente nosotros hemos peleado por los salarios en blanco. Y esto sería un retroceso, así que el debate va a estar en la asamblea el día lunes. O sea que todavía hay posibilidades de que se concreten esas jornadas, digo, si no hay una propuesta que se ajuste a lo que ustedes históricamente han reivindicado. Nosotros el día martes vamos a estar en medida de fuerza. Eso ya está terminado y se informó la Secretaría de Trabajo. Los que están en debate el día miércoles en función de la asamblea el día lunes. ¿Masiva movilización hoy? Histórica, hermosa. Estamos muy emocionados. ¿Estamos muy emocionados por la gran concurrencia? La verdad, esto pone blanco sobre negro lo que está pasando hoy con los salarios docentes, con la escuela pública. Y se expresa en esta plaza genuinamente con miles de compañeros que han venido de toda la provincia. Hablábamos con el secretario Amet y decía, bueno, hay una propuesta para evaluar la semana que viene. También hay dos jornadas de paro en suspenso de momento. ¿El Congreso va a determinar si se sigue o no? Efectivamente, el Congreso va a definir respecto a la propuesta. Empezaremos el día lunes 5 en las asambleas escolares a discutirlo. Y en Colón, el día martes, tomaremos una definición. Decía otra cosa a veces, y es que hay que analizar estos montos en negro que quiere pagar el gobierno. ¿Es algo que a lo que nunca han accedido, por qué lo harían ahora? Efectivamente, lo que tiene como definición ACMER es que justamente las sumas remunerativas no son parte del salario. Así pasaba la voz de algunos referentes de los gremios docentes en lo que fue la movilización de hoy. En el primer día de paro, recordemos, mañana seguirá esta medida de fuerza. Y está previsto, como lo señalaba Pagani, para el próximo martes el Congreso de ACMER, para ver si acepta o no esta propuesta salarial, donde también habrá una medida de fuerza. Nosotros continuamos con más información. Voy a tomar contacto con Estela Díaz de Vivar, desde una de nuestras unidades móviles. En este caso, desde la Universidad Popular. Allí está cumpliendo años, hay cursos de formación, tenemos mucho para compartir. Estela, buenas noches para vos, contanos. Exactamente, Maxi, un gusto saludarte en este noticiero. Y bueno, exactamente, como estás indicando, 82 primeros años, porque no se va a detener la Universidad Popular. Elio C. Leyes, detrás de cámara está la hija más chica de don Elio C. Leyes. Tuvimos la posibilidad de conocerlo, Maxi, cuando éramos allá, estudiantes secundarios, porque él era un asiduo dirigente de Rotary Club. Y bueno, participábamos de una agrupación que se llamaba Interact. Y era tan amoroso tu papá. Aunque no quieras venir a la nota, te felicitamos por el papá hermoso que te tocó. Bueno, aquí estamos, 82 primeros años de la Universidad Popular Elio C. Leyes. Está aquí la directora, ella se llama, Maxi, María Silvia Alacino. Y hay interesantes novedades, porque está difícil, directora. No hay plata, pero aquí ofrecen salida laboral, con cursos que van a empezar en el mes de agosto. Buenas noches, encantadísima. Hola, buenas noches. Igualmente encantada. Sí, nosotros tenemos una gran variedad de cursos que van a comenzar ahora en agosto. Tenemos cursos con una rápida salida laboral, que ofrecen eso, nosotros ofrecemos eso a nuestros estudiantes. Hace 82 años es lo que ofrece la Universidad Popular Elio C. Leyes. Exactamente. Qué buen pensamiento, qué buen discernimiento que tuvo don Elio C. Leyes. Hay una plaza, ¿no?, por calle San Martín y Mitre, que lleva su nombre. ¿A qué está diciendo exacto? Su hija, por supuesto, con todo el orgullo. Bueno, salida laboral, ¿de eso se trata? Contanos, por favor. Bien, bien. Los cursos que ofrecemos tenemos administración y facturación en instituciones de salud, tenemos auxiliar en farmacia, tenemos muchos cursos en lo que es el área de informática, tenemos marketing digital y community manager, diseño gráfico publicitario. Tenemos cursos también que le ofrecen la posibilidad a los estudiantes de poder manejar las herramientas informáticas, algo tan importante hoy en día como lo son los cursos de Word, de Excel, y tenemos también cursos en el área de técnicos que funcionan en la casa de enfrente. Tenemos un taller preparado exclusivamente para el área de lo que es mecánica del automotor, electricidad del automotor, mecánica y electricidad básica de motos. También tenemos muchos cursos en lo que es el área de belleza, tenemos cursos de masajes, de manicuría, tenemos cursos de peluquería, de corte femenino y corte masculino, tenemos también cursos de colorimetría, tenemos también cursos de cosmetología, ofrecemos también un curso corto ahora que se vienen todos los bailes de egresado, un curso corto que ofrece la posibilidad de poder aprender a realizar trenzas que es de solo dos meses. Está tan de moda, ¿no? A las adolescentes. Totalmente, totalmente. Como verás tenemos una amplia oferta, los cursos van de tres, dos y cinco meses. Entonces, tenemos también un curso muy interesante, muy lindo, que es de decoración de tortas. Tenemos el nivel uno y el nivel dos. El nivel uno comienzan recién a explorar lo que es este arte de la decoración y ya en el nivel dos son otras exigencias. Un curso muy lindo que no solo ofrece esta posibilidad de una amplia salida laboral, sino también, como yo digo, da la posibilidad al individuo de poder capacitarse porque no solamente cuando uno busca una salida laboral, sino cuando busca una ocupación, cuando busca desarrollar un área que tiene quizás postergada por alguna cuestión, entonces la Universidad Popular brinda esa posibilidad también. Llega el momento y, bueno, una persona que ya se retira laboralmente, dice, me quedo pendiente peluquería, por ejemplo. Bueno, ¿nos sorprendés? Te vamos a tutelar ya a esta altura la nota, directora, con su autorización. Bueno, sorprende el nivel de actualización en las temáticas de los cursos que están ofreciendo. Y el tema costo, ¿se puede preguntar? Sí, cómo no. Mira, nosotros ofrecemos cursos que van desde los 20 mil pesos hasta los 30 mil pesos mensuales. Tratamos de que las cuotas sean accesibles para que todos puedan venir a la Universidad Popular. También algo muy importante para comentar es que pueden inscribirse a partir de los 14 años cumplidos. Entonces, no solamente garantizamos una salida laboral, sino que también puede servir como parte de una orientación vocacional antes de terminar la secundaria, que eso es muy importante. ¿Es necesario ya ser bachiller, tener título secundario? No. A partir de los 14 años cumplidos pueden ingresar a la Universidad Popular. Bueno, felicitaciones y un detalle para que usted, directora, tenga justamente este dato que le vamos a brindar. Semanas atrás fuimos buscando a ver un tema médico en una farmacia. Era urgente saber si estaba la vacuna determinada. Y nos atiende una farmacéutica y le preguntamos y nos dijo, soy auxiliar de farmacia y estudié en la Universidad Helios y Leyes y estaba con trabajo. Así que felicitaciones por la salida laboral que ustedes prometen y que se cumple. Muchísimas gracias. Y así es, hemos capacitado a muchísimos alumnos durante estos 82 años y esperamos continuar con esta gran labor de gran importancia en la región y que apunta sobre todo a nuestros jóvenes y adultos. Bueno, el aplauso va por cada uno de los televidentes, Maxi, ¿no? Porque aquí hay muy poquita gente, pero un aplauso para estos hacedores de la Universidad Helios y Leyes. Él seguramente estará viendo esta nota desde arriba, Maxi. Adelante. Muchísimas gracias, Estela. Felicitaciones a la Universidad por sus 82 años. Y obviamente cursos muy, pero muy interesantes para poder aprovechar allí en la Universidad Popular. Nosotros seguimos con más información y arrancó agosto, lo sabemos. Hablábamos de la caña con ruda. Bueno, y entre tantas novedades está también el aumento de precios, en este caso de los combustibles, que ya se vieron reflejados en las estaciones de servicios aquí de la ciudad de Paraná. Tanto en YPF como en Shell, en un promedio de un 3% aumentaron sus precios, llevando en promedio la Super por encima de los 1.100 pesos y las NASDAQ Premium por arriba de los 1.300, aducen los costos que tienen que ver. Por un lado, la devaluación del peso sobre el dólar oficial, más o menos un 2% y un 1% que tiene que ver con la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos. Tal como se había anunciado, los combustibles aumentaron con la llegada del nuevo mes. El incremento quedó moderado por la postergación por parte del gobierno de subir el componente impositivo. La suba incluye el traslado al precio final de la devaluación mensual del peso frente al dólar oficial, del 2%, y una actualización del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos, por lo cual el aumento promedia el 3%. Nasta Infinia, de 1.294 a 1.326 pesos. El Infinia Diesel, que valía 1.357 pesos, pasó a costar 1.391 pesos. Y el Diesel Común, de 1.145 a 1.174 pesos. Quienes se acercaban a cargar combustible esta mañana en las estaciones de servicio YPF dieron su opinión sobre este incremento. No, no estaba al tanto, recién me acabo de enterar por ustedes. Bueno, ¿cómo es el consumo habitualmente para vos? ¿Te cuesta? ¿Cómo llegas? Sí, la verdad que nos cuesta muchísimo. Nosotros vivimos en Sauce Montrull, tenemos un comercio acá cerquita, en Avenida Ramírez, y la verdad es que cuesta mucho y hoy en día es imposible. Ir y venir, tener horario de comercio, no se puede, es insostenible. Bueno, ¿y el tema pago? ¿Cómo organizan? ¿Esperan a que hay vuelta la tarjeta? ¿Sacan con crédito? La tarjeta es el día a día. Cuando tenemos cargamos, cuando no, no. Sí, estaba al tanto. Bueno, ¿y cómo se hace? Y lo que se puede se hace. Lamentablemente el auto es necesario, más por las distancias que uno tiene para ir al trabajo, hay que ir a trabajar y bueno, se recorta en otras cosas, como siempre. Viste, en una casa se recorta el deporte, el club y después algún estudio de un idioma y así se va haciendo. Bueno, ¿y pagos? ¿Cómo se arregla? Cuando cobras el sueldo, hasta el día 15, 20 podés, y después es el plástico, como siempre hay tarjeta, no queda otra. Continuamos con recomendaciones en Noticias a la Noche por el 11, los voy a invitar a Merlín Cotillón, allí ya saben, van a encontrar los combos de repostería a precios inigualables. Además, premezclas de bizcochuelos, brownies, budín y cupcakes, una amplia variedad en moldes de aluminio y silicona, chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, figuras de azúcar y mucho más. En Merlín Cotillón encontrás todo en disfraces y accesorios patrios, con atención en horario corrido, desde las 8 y media de la mañana hasta la hora 20, te vas a poder llevar todo en tres cuotas sin interés. En Merlín Cotillón tenés el mejor precio de plaza, visitanos en Avenida Ramírez 1867. 20 horas 52 minutos en la República Argentina, jornada calurosa en la ciudad de Paraná. Voy al encuentro de otra de nuestras unidades móviles, Tiago Romero, en este caso, en las estaciones de servicio, recién dábamos cuenta del aumento que ya impacta en los surtidores. Tiago, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Está ventoso, se nota por tu pelo, se está moviendo bastante. Contanos dónde estás y cómo está la noche. Sí. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Saludos para vos, saludos para la audiencia. Sí, es una mezcla de día primaveral con también un día ventoso, podemos decir. Nos está acompañando el viento del sector norte a 33 kilómetros por hora. Se siente en la ciudad de Paraná, en las calles, y va a perdurar también mañana viernes el día con mucho viento. Así que, bueno, es parte de lo que nos acompaña en el clima. Está cerca de 26 grados la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y estamos en una de las estaciones de servicio, Maxi, justamente. Comenzamos un nuevo mes. Y como se viene dando en este último tiempo, se ve reflejado un aumento en los surtidores de las distintas estaciones de servicio. Recorrimos las estaciones de servicio YPF, hoy por la mañana, también la Shell. Y estamos en la estación de servicio Puma. Justamente a mis espaldas van a ver el surtidor con los precios ya actualizados. En este caso, la nafta Super Puma se actualizó y aumentó a 1.104 pesos el litro de nafta. Y la Puma Max Premium, en este primero de agosto, ya cuesta 1.327 pesos. Vemos que hay una leve diferencia de algunos solamente pesos de diferencia con lo que son las estaciones de servicio YPF y Shell. Pero es parte del porcentaje que aumentaron, en este caso, las petroleras. El gobierno nacional lo que decidió fue postergar lo que es el impuesto, pero sí se dio solamente un 3%. Estamos hablando cerca de 32 pesos por litro de nafta. Es lo que aumentó, a diferencia del día de ayer. Y es parte de lo que se dio a conocer en el transcurso del día de hoy, ya reflejado en cada uno de los surtidores. Se viene dando, decíamos, en los últimos meses, comienza cada mes. Y ni siquiera tampoco se conoce con precisión, hasta que comienza el mes, de cuánto va a ser el porcentaje de aumento. Porque, por un lado, se da por las petroleras. Por otro lado, se da por parte del gobierno nacional. Que hay que decirlo que el mes pasado y este mes, lo que decidió fue postergar ese aumento de impuesto. Y hay que ver cómo se va a tratar, justamente, este tema en particular, en lo que es el segundo semestre de 2024. Vemos algunos vehículos que, en este caso, están cargando GNC. Y, justamente, dos de ellos, dos vehículos, son remises de la ciudad de Paraná. A ver si podemos tomar algún testimonio y hablar con algunos de ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Podemos hablar un segundito? A ver si está trabajando uno de los muchachos acá. A ver si le consultamos. ¿Cómo le va? Está, justamente, arreglando algunos de los... Vemos un poco de agua que está... ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? Miguel, Miguel. Miguel, está trabajando. No, voy a hacer un furbito ahora, así que... Estamos medio apurados, así que... Bueno, le agradecemos. No hay problema, a ver si podemos hablar con otros trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Cortito, le puedo preguntar cómo le va. La actualización se dio en GNC también. En el caso particular, cargando GNC, ¿no? Sí, porque este anda en GNC todo el día, ¿no? Se dio la actualización en GNC, estamos en vivo para el once, está Maxi Bustig. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo nota el precio del GNC? Bueno, ya ha subido poquito, no es mucho la diferencia. ¿Cuánto cargó allí? ¿Cuánto tiene? Acá, 4.850 pesos. ¿Nota la diferencia con el combustible, con la nafta? Sí, totalmente. ¿Es mucho más conveniente trabajando como remis? Ven acá, dice, en la nafta no te rendiría nada. Lo mismo que si fuera gasolero, creo que tampoco. Acá, sé, sé la diferencia. ¿Cuánto viene a cargar, por ejemplo, como remisero? No, no, yo cargo dos veces. Ahora completo nomás para mañana arrancar ya temprano. ¿Ya termina la jornada laboral? Sí, sí, sí. O sea, cuando cargo, me lo voy a cargar, sí, cargo más, 6.000 y pico. Pero me dura ahora una sola burbuja, gasté casi dos. Por eso es 4.000 y pico. Claro. ¿Sus colegas, sus compañeros de trabajo también en líneas generales utilizan GNC o no? Sí, sí, la mayoría. Sí, la mayoría. ¿Y viene siempre a la estación de servicio Puma esta en particular o va variando? Sí, puedo cargar en cualquiera. Pero yo, como yo vivo en bajada, ya cargo acá, lo guardo y mañana ya saco con gas completo. Bien. O sea, por eso vengo. Pero por ahí me quedo sin gas y vengo. Sí. No, bastante seguido. Bien. Como las otras GNC. Gracias por el tiempo. No, por favor. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Trabajador al volante, justamente, remisero que viene a cargar. Y algunos vehículos que sí están cargando combustible. También se dio evidentemente el aumento en el GNC. A ver si podemos tomar el testimonio de algunos chicos. ¿Cómo andan? ¿A cuánto está el metro cúbico allí? ¿Puedo preguntar cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Un gusto. Emanuel. Emanuel. Consultaba, ¿se dio aumento también en el GNC? Sí, apenas. Creo que 20 pesos. No más que eso. Bien. ¿Y cómo lo nota ahí la autoestima de la gente cuando viene a cargar nafta? Y ve con los precios actualizados en los surtidores. ¿Qué es lo que dice? Está complicado. Por ahí la queja recae sobre nosotros, que no tenemos nada que ver. Son ustedes los que actualizan, piensan. Le dicen eso. Pero ahora tranquilo. Ayer hubo más movimiento. Pero hoy que ya aumentó, ya aflojó. Claro. Pero ayer sí. Ayer se notó. ¿Había filas? Sí, 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 sí. La gente aprovecha y trata de evitar a veces o agarrar unos pesos. Agarrar unos pesos más, pero hoy ya está tranquilo. Hoy que ya aumentó. ¿Y recuerda cuánto estaba en el día de ayer, por ejemplo, aquí en los surtidores de Puma? ¿Y cuánto está hoy? Ayer, por ejemplo, la Super estaba en 1.077. Hoy está en 1.104. Bien. Así que no es mucho el aumento, pero se siente igual en la cantidad. Se viene dando en los últimos meses prácticamente. Cuando comenzamos un mes, se da... Cuando arranca el mes, un pequeño aumento. Es frecuente, digo. Bien. ¿El movimiento en la estación de servicio Puma, cómo viene siendo diario? Es normal, es normal. Salvo, como te digo, cuando es el cambio de precio, ahí se nota más. Claro. Sí. Pero después es normal. Muy amable, ¿eh? No, por favor, que anden bien. Muchas gracias. Maxi, no te pude escuchar, no sé si tendrías una consulta. Sí, no. Vamos a tratar de hablar con alguna de las personas que están cargando nafta ahora. Lo que el GNC ha tenido, lo manifestaba allí el empleado de la estación de servicio, que más o menos unos 20 pesos. Bueno, 27 pesos, casi 30 en las naftas, 20 pesos en el GNC. En definitiva, bueno, los combustibles y el gas han subido, en este caso, allí en la Puma. ¿Tiene un subidito? Ah, justo se va, se va el hombre. No hay problema, bueno. Sí, evidentemente ha sido inferior, solamente el 3% en los combustibles y solamente 20 pesos, nos indica aquí uno de los playeros en lo que es el GNC. Claro, son muchos los remises y los taxis también que utilizan. Bueno, también algunos vehículos particulares. Recién hablábamos con un hombre que se acercaba, dialogaba con nosotros y estaba chequeando parte de todo lo que tiene que ver con su vehículo y cargaba también GNC. A ver si podemos tomar un testimonio más de algún conductor, en este caso de un vehículo. A ver si podemos hablar con él y cómo lo ve reflejado. Es parte de lo que viene sucediendo. ¿Cómo anda, amigos? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Cargando un poco de nafta. Un poquito. ¿Te enteraste del aumento de hoy? Me estoy enterando ahora. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien, para mí está bien. No queda otra, hay que venir y cargar igual. Cargar igual, amigo. ¿Lo llenás al tanque? No, la mitad lo he hecho siempre. Lo que se puede. Con estos aumentos que se viene dando en nuestro último tiempo, ¿se regula un poco el uso del auto o se utiliza igualmente? Yo tengo que usarlo obligado para trabajar, para llevarlo a la escuela. No queda otra. Queda así. Muy bien. ¿Y al precio cómo lo nota? Está re caro. Sí, es caro. Es carísimo. Pero bueno. ¿No queda otra, hay que pagarlo? Claro. Me imagino, es caro. Usted dice a diferencia de los sueldos, me imagino. Sí, no, están rebajos los sueldos. Si hacen una comparación, no concuerda nada. ¿Qué utiliza? ¿Efectivo, tarjeta para pagar? Y ahora, tarjeta nada más. Solo tarjeta. Bien. Efectivo cuando se cobra y después, todo el medio es tarjeta. Claro. ¿Utiliza siempre esta estación de servicio para venir o va variando? Sí, me queda de camino. Así que, uso esta o si no, la que está allá en Almafuerte. La otra, esta. Son más o menos la que tiene de paso, uno va viendo y va cargando. Sí, la de paso de trabajo, de paso allá a la bolsa de la escuela. Nada más. Bueno, muy amable. No, por favor, muchas gracias a usted. Bueno, evidentemente son muchos los vecinos de Bajada Grande que utilizan esta estación de servicio. Claro, está sobre la avenida La Ramén de Anacleto de Medina. Claro. Ya les queda de paso para irse justamente a la zona de Bajada Grande y son muchos los vecinos que utilizan. Bueno, vemos también diferentes motos. En este caso, cilindrada 110. Si tenemos un tiempito más, Maxi, consiguen un testimonio. Resignación, se nota, Tiago. ¿Cómo anda? Bien, un segundito. Unos consumidores. ¿No? A ver, vamos a contarle. Sí, es como que ya no queda otra y hay que cargar, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿no? Cortito nomás. No, no, no. Bueno, no hay problema. Prefieren no hablar acá el conductor. Vemos un trabajador del correo argentino que está cargando con su moto. Es prácticamente lo que venimos observando en los testimonios de cada una de las personas que manejan, ya sea auto, moto, camioneta, y no queda otra. Es prácticamente el resumen que realizan. Cuando hemos hablado en otras oportunidades, también lo hemos detectado, lo hemos visto. Muchos que lo utilizan para trabajar, para trasladarse a diario, para llevar a sus hijos a las escuelas, como medio de transporte, sin lugar a dudas. Algunos que eligen, sin lugar a dudas, la moto, a diferencia del costo que tiene un auto, es totalmente la diferencia. Hoy hacíamos el porcentaje de la cuenta de cuánto cuesta aproximadamente un tanque promedio de un vehículo, y ronda actualmente con este último aumento los 50.000 pesos para poder llenar el tanque. Y es mucha la diferencia, sin lugar a dudas, que a la hora de utilizar una moto. Y ni que hablar de una moto de 110 cilindradas, cuando suele ser un poco más bajo, el gasto también suele ser menor. Así que es parte de lo que sucede con este aumento de combustible que se está dando. Por lo menos lo vemos reflejado en la ciudad de Paraná, Maxi. Muchísimas gracias, Tiago. Volvemos con vos desde algún otro lugar de la ciudad, en la continuidad de Noticias a la Noche por el 11. Muchas gracias. Y con esta información nosotros nos encaminamos a la primera pausa, en el noticiero de este jueves, con una temperatura alta, lo decía Tiago, recién 26 grados 5 la temperatura, a la hora 21 a 3. 25 es la sensación térmica, un viento importante que está soplando desde el norte a 33 kilómetros en la hora, visibilidad 9 kilómetros, la presión es baja. Después te voy a contar el extendido. Para el sábado se anuncian algunas precipitaciones, pero te lo cuento en un rato. Ahora vamos a la pausa, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Farmacia Moderna, en la esquina de Siempre, Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética, en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-3222.argentina.gov.ar. Barra SSN. Número de inscripción 0254. ¡Agua Fiel! La nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. ¡Agua Fiel! La nueva saborizada de 3 litros. ¡Probala! Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almadas. Estamos en Avenida Ramírez, Casinogoya. Gemelos. Función homenaje a Claudia Zaragoza. Sábado 10 de agosto a las 21 en el Centro Cultural La Endija. Reservas por WhatsApp 343-417-8802. Tecnopur. Aplicación de espuma de poliuretano en spray. Aislación térmica, hidrófuga y anticondensante. Se aplica en techos de casas, galpones, carrocerías, paredes, pisos, silos y cámaras frigoríficas. Consultas al 343-511-8264. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Nueva luminaria LED en calle Miguel David. La obra abarca 20 cuadras desde Ramírez hasta Zani. Brinda un servicio más eficiente, con mayor seguridad y más de un 40% de ahorro energético. Se inauguró la puesta en valor en la Plaza del Barrio Primero de Julio. Por decisión de la Intendenta Rosario Romero, se continuó y finalizó la obra iniciada por la gestión municipal anterior. Es parte del plan para recuperar espacios públicos en distintos barrios de la ciudad. Continúan los operativos de limpieza nocturna en distintos sectores. Personal municipal realiza desmalezado, mantenimiento de desagües pluviales y lavado de calles con camiones hidrantes. También se releva la iluminación. El objetivo es realizar un trabajo más profundo en horas de menor circulación y construir juntos una ciudad limpia y ordenada. Más información en www.paraná.gov.ar Este sábado 3 de agosto, el más popular no para. Llegan la voz de los Málaga, el Nene Godoy, legendarios de un estilo, los Tacuma de Viale. Dale, vení al más popular de Paraná. Calle Piedrabuena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. El más popular no para. El más popular no para. Abrimos un nuevo blog en Noticias a la Noche para dar cuenta de la Semana Mundial de la Lactancia que en Entre Ríos está el Ministerio de Salud organizando acciones de promoción y difusión. Es una responsabilidad compartida, es lo que sostienen desde el área de salud de la provincia de Entre Ríos. Y lo detalla a continuación el Ministro, Guillermo Grieff, que tiene que ver justamente con lo que va a llevar adelante el Ministerio respecto de esta Semana Mundial de la Lactancia. Un gusto estar en el inicio de la Semana de Lactancia Materna, que es mundial, pero para nosotros es muy importante la proyección y agradecer la invitación del director del Hospital Materno Infantil, porque esto lo tenemos que proyectar a toda la provincia. La importancia de las mamás, el vínculo que tienen los dos, ambos, en el desarrollo, en los nutrientes, más de 300 nutrientes, 350 nutrientes, más las globulinas por las defensas y saber lo esencial que es estos seis meses inicial, después la proyección al año, el año y medio, hasta los dos años. Y felizmente, Georgina lo va a comentar ahora, estamos con un 30% mayor de lo que fueron los años anteriores a través de la encuesta nacional y provincial. Así que, un gusto estar aquí, que esto ejerza un impacto real en toda la provincia, que lleguemos a cada punto y a cada mamá de la provincia, para que llevamos a un aumento de la lactancia y a un no abandono, que es lo importante. ¿Qué dicen los números, las encuestas, con respecto a la lactancia materna? Y, por otro lado, preguntarle para aquellas mamás que les resulta dificultoso que no tengan esa culpa de no poder propiciar la lactancia. ¿Qué se hace? Sí, bueno, en principio vamos a comentarles un poquito que hemos llegado a más de 300 instituciones y, bueno, esto, a medida que va pasando el tiempo, se va afianzando más y los resultados son muy favorecedores. Entonces, tenemos nuestra propia encuesta provincial, donde podemos evidenciar que hay un 30% de mayor adhesión. Eso en cuanto a los números, ¿no? Esto que nos estaba comentando el doctor, que también es como que somos bastante particulares los entrerrianos y, más allá de que hay una semana que es internacional, tratamos de difundirla todo el mes y de acompañar a todas las regiones sanitarias. Y, por otro lado, recordarles para que toda aquella persona, referente afectivo, mamá, que se encuentre con dificultades, que justamente tiene un entorno afectivo y que se trata de un tema que hay que abordarlo desde la corresponsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? De que se trabaja en red y que hay una comunidad, una familia y un equipo de salud que va a acompañarla y que muy posiblemente esto se pueda hacer efectivo. Esta mañana se llevó adelante una nueva edición de la Feria en Tu Barrio. En este caso fue en el complejo Escuela Hogar y tuvo un especial de carne vacuna. Entre 700 y 800 kilos con diferentes cortes estuvieron a disposición de todos los paranaenses que se pudieron acercar allí. Digo pudieron porque se vendió todo, es lo que dieron cuenta justamente los que representaron esta feria en Tu Barrio, que también señalaron que la gente lo que busca es mucho el precio. Aquí el detalle. A esta hora ya no quedamos sin nada, ¿no? Pelaron, se llevaron toda la carne, así que por lo menos la gente va a tener para cocinar al mediodía y un asadito también para el fin de semana. ¿Qué cantidad de kilos trajeron hoy? Sí, unos 700, 800 kilos más o menos trajimos. ¿Qué tipo de cortes? Trajimos costilla, asado, matambre, trajimos faldita, trajimos cuadril como pulpa y carne picada, que es lo que más se vendió es que a la carne picada. ¿Es lo primero que pide la gente? Es lo que más pide la gente en realidad, y el asadito para siempre, para el fin de semana. Contaros el precio de la carne picada y del asadito. Es 6.000, el asado, la cortesía seleccionada es 5.950. Perfecto. ¿Ustedes son una cooperativa acá local? No, nosotros somos abastecedoras. Abastecedoras. Que estamos haciendo también lo que es venta minorista y, bueno, en este caso la feria. ¿Y qué aprecia la gente? ¿El precio, la calidad o las dos cosas? Las dos cosas, las dos cosas. Gracias a Dios nosotros trabajamos mucho en lo que es carne, vacuna, alimentada, pastura, que es otro sabor. Y, bueno, eso se siente a la hora de sentarse a comer, la diferencia. Y más el precio que le brindamos a la gente, la verdad que nos buscan mucho por eso. ¿Se siente que son de los más esperados en la feria? Sí, 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 sí. Hoy llegamos y había muchísima gente. ¿Había gente? Sí, sí, habrá 50 personas seguro, seguro. ¿Cómo ven el consumo de carne ustedes? ¿La gente consume igual? ¿Busca los cortes que son más dúctiles para hacer distintas variedades de comida? Sí, por ahí la gente busca mucho precio, se basa en eso. Y de acuerdo a eso es lo que va llevándolo a la mesa en los diferentes platos, digamos. ¿Cómo viene la venta de pescado? Bien, la verdad que bien. ¿Y de dónde son ustedes? De Mar del Plata venimos. ¿Y vienen especialmente para esta feria? Venimos para esta feria y sábado en la Plaza Saspeña. ¿Cómo los recibe Paraná? Bien, como siempre, bien. Dame una diferencia entre el pescado de mar que traen ustedes y el de río que tenemos nosotros. Y el pescado de mar, bueno, te encontrás con los mariscos, como ser langostino, mejillones, cazuela, salmón rosado, rabas. ¿Compró pescado, señora? Compré, este, medallones de merluza con espinaca. ¡Ay, qué rico! ¿Los vas a cocinar ahora? Esto sí. Por eso sí, ahora no. Vine a comprar asado y no conseguí. Y le metiste pescado. Y sí. Y también es saludable. Y la verdura, claro. Y otro sabor más rico, porque es de mar. Es distinto al nuestro, no es ni más ni menos rico, pero es diferente. Claro, es muy rico, sí, sí. El nuestro también, nuestro pescado es rico. Ah, por supuesto. Pero acá hay que aprovechar un saborcito ahí. Y tan fresquito, ¿viste el de acá? Continuamos con más recomendaciones en Noticias a la Noche. Los voy a invitar ahora a Yelditondo Cinco Esquinas, porque ustedes, ya saben, ya se los dije, allí confluyen la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible. Además, podés disfrutar la tienda Select, el Shellbox, la app y todas las tarjetas como medios de pago. Yelditondo Cinco Esquinas está abierto las 24 horas. Y como te dije, en Yelditondo Cinco Esquinas confluyen la mejor ubicación de Paraná y el mejor combustible. Más información en Noticias a la Noche. Vuelvo a tomar contacto con el móvil, voy al encuentro nuevamente de Estela Díaz de Vivar. En este caso, con un nuevo operativo de limpieza en la ciudad de Paraná, algo que se viene repitiendo. Y bueno, hoy la jornada está ideal, Estela, ¿o no? Contanos. Está ideal, Maxi, está ideal. Octava intervención nocturna, operativo de limpieza en minutos. La cinta asfáltica de Calle Corrientes a la altura de Colón y Victoria quedará empapada. Y queremos justamente mostrar esta pista que en minutos ya será desencadenada por estos camiones hidrantes que han venido. Pero impresionante. Walter Clivio, qué lindo, no se dan tregua. Ocho operativos ya en esta noche, ¿no? ¿Cómo le va? Así es, así es. Las intervenciones nocturnas están dando resultados no solo por la transitibilidad y el laburo que se puede desarrollar más tranquilo por la transitibilidad. O sea, claramente. Bueno, el cuadrante elegido. Comienzan por Colón Corrientes. ¿Sigue en Corrientes hasta Mitre? Así es, y de Mitre hasta Calle Córdoba, de Córdoba hasta Calle Alameda y en esos puntos todas las calles de intersecciones que son aproximadamente 30 a 35 cuadras de intervención. donde se hacen, no solo que se hacen, no solo que se hacen, no solo que se hace el barrido, sino que también se hace el corte de pasto, sino que se lava y se barra en las veredas junto con las calles. Bueno, córra, sé, Walter Clivio, coordinador de servicios públicos, porque se está mojando un poquito, me parece, Maxi. Así, atención, porque estos vehículos también, también quedan limpitos. Exacto, así es. Pero bueno, nosotros en estas calles muy transitadas tenemos ese inconveniente, pero de toda manera los chicos, los operarios, los compañeros de laburo hacen un buen trabajo y trabajan bien en ese sentido, hacen un buen barrido. Bueno, hablando seriamente, era una broma decir que el agua, por supuesto, que iba a mojar y regar los vehículos estacionados, Maxi. Pero atención, porque, claro, ayer hubo cambio de bomba extractora de agua cruda y en este sentido muchas personas pueden llegar a decir, pero cómo, se está desperdiciando el agua. ¿Qué se le puede contestar a ese vecino que está diciendo, cómo, yo ayer no tenía agua y ahora la están desperdiciando, entre comillas? No, 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 para nada. Este tipo de carga de agua no es un agua potable, es agua no potable. Nosotros para este tipo de intervención no utilizamos agua potable. ¿Qué tipo de agua es como para poder explicarle al vecino que se quede tranquilo? Es agua cruda, es sacada de la planta directamente sin procesar, en la cual los camiones van, hacen el trabajo previo y de esa manera podemos nosotros tirarlo en la calle o hacer algunas intervenciones como en calle de brosa o en algunos laburos que nos pidan a nosotros, exactamente. Coordinador, bueno, ¿cuántos camiones hidrantes están participando de este octavo operativo de limpieza, intervención nocturna? Los camiones hidrantes, los camiones de agua son tres, para procesar todas estas 30 cuadras, también se trabaja con una boca para levantar lo que es la volcada de basura y también se limpian contenedores y a la vez se utiliza aproximadamente entre 20 y 25 operarios, empleados municipales que realmente desarrollan este tipo de tarea. El coordinador, en la anterior visita que les hicimos en otro cuadrante de la ciudad, justamente Julián Hirfeld, secretario de Servicios Públicos Municipal, nos dijo que querían, la idea sería un poquito a ver si se contagia al vecino y también si se suma a modo colaborativo, no es una obligación. Esta invitación puede suscitarse, ¿no? En sucesivos operativos. Y sí, sí, sí. La impronta surge desde la Secretaría, como bien lo mencionás vos, Julián Hirfeld, por pedido de la Intendencia, está claro esto de Rosario Romero, que estos operativos sean en estos horarios por una cuestión lógica de la transitibilidad. Ahora, en esto que planteás vos, está bueno que la gente sale, mira, hay muchas cuadras que se asoman por los horarios, generalmente en tipo 10 y media, 11, cuando están trabajando en otras cuadras, que son un poco más pesado el horario de trabajo, ellos realmente salen, charlan con los operarios, se interiorizan del operativo que están haciendo, los mismos vecinos. Bueno, invitados para también colaborar, ¿eh? Así es, así es. La ciudad es de todos también, ¿no? De todos también y bueno, todos un poquito con la colaboración podemos mantener una ciudad en orden. Muchas gracias, Walter Clivio, el ex coordinador de la Secretaría de Servicios Públicos, pero qué lindo, cómo cambia la ciudad, Maxi, cuando está limpia, cuando está higienizada, cuando toda la vecindad entonces abre las puertas y también colabora. Colabora. Adelante, mirá cómo rebota la luz en la cinta asfáltica recientemente regada. Es impresionante, ¿eh? Adelante, Maxi. Muchísimas gracias, Estela. Muy completo el trabajo y la verdad que está quedando muy bonita la ciudad con esta intervención que se está llevando por octava vez en la capital entrerriana. Continuamos en Noticias a la Noche, en este caso para hablar de Enrique Fabiani, este hombre de 74 años que el pasado 4 de junio fue a casar con unos amigos a un campo allí en el norte del departamento Villaguay. Y desde ese día no se sabe más nada. Su familia está desesperada en la búsqueda y hay novedades respecto del caso, por eso estamos en comunicación con el abogado de la familia, Fabiani, el doctor Rubén Pagliotto, a quien le agradecemos su tiempo. Y le consultamos porque hay novedades, recién usted había tenido una reunión que tiene que ver con el caso. Primero le doy las buenas noches. ¿Cómo le va, Pagliotto? ¿Qué tal, buenas noches? Bueno, en este caso las novedades tienen que ver con la posibilidad de que haya un careo entre un testigo y dos de los policías que están por allí apuntados, si se quiere, como partícipes en algún momento de la desaparición de Fabiani. No, a ver, voy a, quiero aclarar, porque quiero ser muy objetivo y muy preciso en esta cuestión. Por favor. No, no, no está señalado ningún policía como autor de nada. Bien. Por eso, hay que diferenciar, cuando uno, esto es un poco de manual, ¿no es cierto?, cuando uno inicia un proceso de investigación va siguiendo tesis a partir de sospechas. Nosotros lo que nos despertó ciertas sospechas son algunas, algunos claroscuros, algunas discrepancias dentro de las declaraciones de los mismos policías de Avigiatto. A partir de allí y a partir de que ellos integraron la patrulla que aquella madrugada del día miércoles 5 de junio concurren al campo del señor Julio Lodi por el preso llamado de Julio Lodi a la brigada de Avigiatto, fue que comenzamos a tener ciertos interrogantes. Y bueno, algunas cuestiones que pasaron no se exhiben con mucha claroscuros, por eso esos claroscuros que generan dudas, que despiertan sospechas, son los que nos mueven a tener que pedir que determinadas pruebas comprometan o involucren, ya sea a través de testimoniales, a determinados funcionarios de Avigiatto. En este caso, la semana que viene va a haber un careo, pero no entre personal de Avigiatto, sino entre dos oficiales de policía que estuvieron con el vidente en el momento en que el vidente halló, según dijo, un cartucho, un cartucho que encontró en un mojón, un rastrojo de cereal, no se sabe bien si de maíz o de soja, y que peritado que fue, ese cartucho resultó corresponderse con el arma, es decir, con la escopeta calibre 20, propiedad del señor Fabiani, que Fabiani desaparece con esta escopeta. Entonces lo que nos llama poderosamente la atención es por qué, primero, saber si el vidente fue por expreso pedido de la policía a esa búsqueda, o como dice la policía, porque el vidente se les ofreció. En cambio, el vidente dice que a él lo convoca la policía. Y la otra cuestión a determinar, detalle no menor, es que la policía dice que el cartucho lo hallan en la segunda recorrida que hacen con el vidente. Hubo dos días, una fecha A y una fecha B. Había tres, cuatro días de diferencia entre una búsqueda y otra de la policía con el vidente. El vidente dice que lo encuentran en la primera búsqueda, la policía dice en la segunda. Te das cuenta que son discrepancias, son contradicciones que a nosotros, por supuesto, nos habilitan a dudar y a pedirle al fiscal que reforcemos el aspecto probatorio para determinar cuál es lo correcto, si el cartucho de Fabián y del arma de Fabián se encontró la primera o la segunda vez, y si el señor vidente fue convocado por la policía o él se lo ofreció a la policía, ¿se entiende? Sí, por supuesto, hecha la aclaración, le consulto, este careo que usted señala será la semana próxima, ¿tiene un día determinado de la próxima semana? Mira, no, 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 a ver, el 7, si no me equivoco es miércoles, el día no sé, la fecha es el 7, creo que es miércoles, miércoles 7 a la mañana se va a producir, no, a ver, perdón, el careo, el careo creo que está, pasa que esto es muy nuevo, el careo entre los policías y el vidente creo que está para el lunes 5, y otras testimoniales de 6 personas más que habrían intervenido en distintos diálogos que hubo con el señor Lodi, con el dueño del campo, están citadas para el día miércoles 7, incluso esos mismos testigos, algunos de esos testigos, no todos, también tuvieron oportunidad de conversar con este señor Hugo Almaraz, que es el vidente que reside en Pueblo Sosa, cerca de María Grande, que es el que en definitiva encuentra, según sus palabras, el cartucho, que insisto, peritado que fue, se determinó que corresponde al arma de Fabián. Le consulto, Pagliotto, porque hemos hablado con la familia, con las hijas de Fabián, y respecto de lo que ha sido el accionar, del rastrillaje con muchísimos efectivos, llevándolo adelante, ¿qué evaluación hace usted de los trabajos que se han realizado, han sido de manera intensa, usted cómo los evalúa? Mirá, ha habido, digamos, tramos o momentos del rastrillaje que han sido, digamos, muy agudos, muy profundos, incluso, a ver, a mí me parece que tiene como dos etapas la búsqueda, esta es una opinión muy personal, ¿no? La primera etapa me pareció la más profunda y la más completa y quizás la más, yo diría la más aguda y la más científica, ¿por qué? Porque reunió a muchísimas partes que tienen una investigación. Mirá, en ese momento estaban los drones que trajo la policía científica de Chaco, que se turnaban, iban unos días ahí a 9 de julio a rastrear por el caso Lohan y después venían a rastrear por el caso Fabián. Drones termográficos que, digamos, detectan la existencia de personas o de restos a través de diferencias en la temperatura corporal. Canes, los tres diferentes tipos de canes, es decir, el can que te busca un patrón común, el can que te busca personas vivas, ese rastro, y los canes RH que te buscan restos humanos, también estuvieron. Y estaban rescatistas y bomberos, no solamente de la provincia, sino de otras provincias, inclusive estaba activamente participando la Dirección de Protección de Personas, que es un organismo público del gobierno de Santa Fe y que depende del Ministerio de Seguridad del gobierno de la provincia de Santa Fe. En ese momento había una convergencia en la búsqueda de distintas organizaciones, es decir, la organización policial de la Policía de Entre Ríos con sus especialistas, digamos, los peritos en distintas disciplinas, con las brigadas de canes, pero también brigadas de canes de las distintas dotaciones de bomberos, rescatistas, bomberos, cadetes de la policía. Esa me pareció que por lo multidisciplinaria y por la variedad de instituciones que participaban, fue la más profunda y fue la más activa. Después ya con el correr de los días, por supuesto, vos sabés que los bomberos voluntarios son voluntarios y nadie les paga. Bueno, no hubo recursos económicos como para que se sigan quedando. Y hay una cuestión que por ahí está dicha brevemente y muy diplomática en un informe que firma un comandante de los bomberos, como que en algunos puntos o en algunos momentos hubo ciertos roces o discrepancias donde no pudieron coordinar bien la tarea de búsqueda entre la policía y los rescatistas y los bomberos. Bueno, eso hizo un poco, con el tiempo, al poco tiempo, los bomberos voluntarios y los rescatistas se retiraran y quedaran la operación de la búsqueda solo y exclusivamente en manos de la policía de Entre Ríos. Me parece que esta última etapa solo con la policía, bueno, no ha tenido tanta profundidad, no por mala intención ni caprichosamente, sino que, a ver, cuando Roncai le habla de los 200 efectivos, 180 son cadetes de la escuela de policía, que son chicos muy jóvenes, sin experiencia, que lo único que hacen es caminar y ver, a ver si se hallan, se encuentran, se divisan algo que tenga que ver con Fabiani, algún resto corpóreo, alguna pertenencia, etcétera, etcétera. Pero no he visto esa profundidad necesaria de los primeros días. Y aparte me parece que también, me parece que hay una exageración de parte del doctor Roncai y del ministro, cuando dice que se han recorrido varios miles de kilómetros cuadrados. La verdad que varios miles de kilómetros cuadrados, me parece que o es una equivocación métrica de él, o es una exageración como para querer demostrar que la policía está haciendo cosas que de hecho las está haciendo. No decimos que no, pero me parece que sería muy bueno, no sé si lo sabes, el fiscal Quirolo con muy buen criterio acaba de disponer, cuando digo acaba fue hoy al mediodía, o un ratito antes, que le va a dar intervención para que en conjunto la policía con Gendarmería Nacional y con Prefectura Nacional, estas dos últimas fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, colaboren, participen activamente en la búsqueda junto con la policía y entre las tres fuerzas, coordinen bajo la conducción del fiscal Mauro Quirolo, que tiene a cargo la pesquisa de este complejo y gravísimo caso. Bien, en este sentido, Pagliotto, ¿usted está de acuerdo con la intervención de Gendarmería? ¿Algo que solicitaba de alguna manera la familia? Absolutamente. Mirá, en definitiva, a lo único que no le está haciendo lugar, bueno, pero acá caben las interpretaciones, vos entenderás que la ciencia jurídica es una ciencia social y no una ciencia exacta donde 2 más 2 es igual a 4 y 2 por 3 es igual a 6. Bueno, yo me parece que la figura que ya está insinuándose desde hace algún tiempo, sobre todo cuando estamos prácticamente asistiendo al crimen perfecto porque pasado mañana se cumplen 60 días de la desaparición física en Entre Ríos de Don Enrique Fabiani y salvo el cartucho, he encontrado, he encontrado en muy dudosa situación, yo te diría que no hay ningún avance y estamos prácticamente ante un hecho como que hubiera venido un ovni y lo levantó a Don Enrique y se lo lleva de la faz de la Tierra. Entonces, a partir de allí y por experiencia, por la experiencia de la historia trágica, yo intervino en muchos casos, en muchos casos, el de Gorocito, intervino en el de Fernanda Irre, bueno, fui querellante en los juicios de lesa humanidad y uno aprende, y eso me lo ratificaba el otro día el doctor Juan Nobile que integra el prestigiosísimo y mundialmente reconocido equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, que cuando un cuerpo desaparece, siempre lo digo esto y lo voy a seguir diciendo, de la faz de la Tierra sin dejar un rastro siquiera, echarle la firma que solamente quienes tienen poder para lograr impunidad, quienes cuentan con logística operativa y con know-how, es decir, con saber hacer con oficio para hacer desaparecer un cuerpo, son los únicos a los que se les puede atribuir. Porque si hubiera sido la muerte natural o una muerte accidental donde el que accidentalmente mata no quiere tapar, no quiere sustraer ningún cuerpo, yo te aseguro que con los días que pasaron y con la búsqueda, sobre todo intensísima, con drones, helicópteros, buzos tácticos que hubo, algo se hubiera encontrado, porque por más animales y animañas que hay en ese monte cerrado, me lo decía gente especializada, que los animales no degluten borseguíes, no degluten un arma que tiene una estructura parte de metal y parte de madera, no mastican la escopeta. Entonces eso se hubiera encontrado, ¿por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Pagliotto, le agradecemos mucho su tiempo, vamos a seguir en contacto para ver cómo avanza esta causa, aguardando obviamente porque se sepa algo del paradero de Enrique Fabiani, que como usted bien señalaba, en un par de días serán dos meses de su desaparición. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. Rubén Pagliotto, abogado de la familia Fabiani. Enrique Fabiani desapareció el 4 de junio, la novedad será que el próximo lunes habrá un careo entre el vidente, uno de los testigos, y dos policías, porque hay, como señalaba el abogado, allí unas cuestiones que no quedaron claras en las declaraciones. Títulos. Educación pública, fue del 98% la adhesión al paro docente en Escuela de Paraná, en el marco de la primera jornada de huelga docente impulsada por ACMED, SADOP y AMET, desde la escuela secundaria número 36, justo José Durquiza, indicaron cómo impactó la medida de fuerza. El movimiento fue mínimo y solo se presentaron dos docentes, informaron a el 11. Del 1 al 7 de agosto, en Entre Ríos hay un 30% más de adhesión a la lactancia materna. En el inicio de la semana mundial de la lactancia materna, los efectos positivos a largo plazo que tiene dicha práctica, señalaron que es muy importante fomentar el vínculo entre la mamá y el bebé. Esto lo dijo el Ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Griebe. Paraná. Padres de jóvenes con rara enfermedad piden un espacio de internación permanente. Francisco y Emanuel transitan la enfermedad de Huntington. Sus padres pidieron ser escuchados y atendidos por la Dirección Provincial de Salud Mental para que transiten la última etapa de su vida con dignidad, es lo que expresaron a el 11. Narcomenudeo, secuestraron dinero e identificaron a nueve personas en un allanamiento en Paraná. La División de Toxicología realizó un operativo en la tarde de este viernes sobre Guido Marisa y Falconier de Paraná. El subjefe de la división indicó a el 11 que nueve personas fueron identificadas en el lugar. Además, brindó detalles de un operativo realizado ayer en un búnker de la Villa 351. París 2024. El enterriano Sacia debutará este viernes. El atleta oriundo de Cerrito tendrá su estreno en los Juegos Olímpicos este viernes desde la hora 15.30. Nazareno Sacia participará de la fase clasificatoria de lanzamiento de bala, donde se medirá con los mejores del mundo. Si consigue meterse en la definición, el sábado desde las 14.35 competiría por las medallas. Estos son nuestros títulos de la noche. 21 a 39, 26 grados 3 la temperatura. Hacemos una pausa y ya venimos con más información. Desde República Dominicana, Inmo Caribe Argentina presenta el proyecto más ambicioso y rentable del Caribe. Con unidades disponibles desde 90.000 dólares. Invertí en Punta Cana. Invertí en Inmo Caribe. Exclusividad y diseño. Fascino Muebles. Marca la diferencia en tus ambientes. Amplio salón exposición con entrega inmediata. Horario corrido lunes a sábados de 9 a 20 horas. Descuentos pago contado. Fascino Muebles. Avenida Almafuerte 3811. Acua. Elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acua. Elementos de limpieza. Acua. Tu mejor opción. En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en Pintura para Hogar, Grandes Obras y Línea Automotor. A Todo Color Pinturerías. En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo. Picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos, desde el mediodía, horario corrido. Hacé tu reserva. San Remo. Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churruarín 23. Paraná. Este 10 de agosto llega por primera vez a Paraná. En Manero. Presentando en vivo todos sus hits que lo llevaron a ser uno de los artistas más populares del país. En Manero. En vivo en Paraná. Sábado 10 de agosto, 21 horas. Centro Provincial de Convenciones. Entradas en venta a través de entradaweb.com. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Clínica de animales de compañía Doctor Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945 Paraná. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Ciriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Ciriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. La batería. ¡Gracias! Tiago, te vemos, te escuchamos, contanos. Así es, Maxi, retomamos el contacto desde la sala de sorteo del Giafas y vamos a conocer el resultado de la tombola nocturna de la Lotería de Entre Ríos. Con nosotros se encuentra la escribana Roxana Langui, que nos va a confirmar el primer lugar de ubicación. Buenas noches, escribana. Hola, Tiago, muy buenas noches. Muy buenas noches, Maxi. Confirmo que el primer premio de la tombola nocturna corresponde al número 0772 0772. Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. Muy amable escribana. Continuamos con los 20 de pizarra. Segundo premio corresponde para el 3675. Tercer lugar de ubicación, 3971. Cuarto, 0732. Quinto, 8758. Sexto premio, 6216. Séptimo, 2304. Octavo, 0383. Noveno, 5256. Décimo, corresponde para el 0061. Décimo primero, 0786. Décimo segundo, 3455. Décimo tercero, 1821. Décimo cuarto, 9510. Décimo quinto, 1416. Décimo sexto, 6338. Décimo séptimo, 2019. Décimo octavo, 8919. Décimo noveno, 4601. Dígésimo y último lugar de ubicación, corresponde para el 5620. Reiteramos a la cabeza en la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos, corresponde para el 0772. 0772. La Fundación Hacemos y Tea Azul están preparando el taller Cocinando con Amor, destinado a niños y adolescentes. Con el trastorno de espectro autista. Tiene que ver esto con una forma de promover también la autonomía, la independencia de estos chicos y chicas. La importancia que tienen en el desarrollo de este tipo de iniciativas, nos lo cuentan los padres de los chicos y las chicas aquí en esta noche. El taller que vamos a realizar a partir del 8 de agosto, la idea es trabajar la inclusión social, darle un lugar a la discapacidad para ser visible y a nuestros chicos que andan pidiendo hace un montón de tiempo hacer diferentes actividades. Es una emoción para mí porque lo vinimos trabajando hace un montón de tiempo. Encontrar un lugar fue algo genial, que nosotros como Fundación de Tea Azul no tenemos un espacio físico, así que se nos hace difícil hacer diferentes actividades. Así que bueno, gracias a la Fundación Hacemos, ahora lo podemos hacer y llevar a cabo este gran proyecto. La idea de este taller es trabajar la vida social de nuestros hijos, estar con sus padres, trabajar la autonomía, la independencia. Ser autónomo desde chiquito para llegar a la adultez y tener una vida plena, que es lo que queremos todos los papás. Y bueno, invitar a la sociedad a que sean parte. Yo soy mamá de Rufino, un niño de Tea Azul, tiene 8 años y él, bueno, entusiasmados con este proyecto. Estábamos buscando talleres que ellos puedan hacer, ya que no hay acá talleres o hay y son, la verdad, muy costosos. Así que súper agradecidos con la posibilidad de un lugar y la gente que se va sumando a poder darle las clases de cocina para que ellos puedan socializar de una manera diferente, no solamente en el ámbito escolar, que es lo único que hoy tenemos. Así que súper agradecidos y ansiosos también como padres por esta posibilidad. No hay talleres acá en Paraná para nuestros niños, nos sentimos un poco por ahí solos, un poco desbordados en ese sentido. Y gracias a Tea Azul encontramos una puerta donde hay un grupo de contención también para padres. Y bueno, nuestros niños van a encontrar este taller donde va a haber desafíos, va a haber de todo. Así que a ponerle pila y ganas. Y bueno, imagina cuántas curiosidades que tienen en casa y que va a resolverse en este lugar. Sí, la verdad que principalmente también el tema de nosotros tenemos una nena de 6 años que es la hermana mayor y que experimente experiencias con otros nenes, con otros hermanos, que también vea que no es el único, que no es únicamente su hermanito menor el que tiene una condición, está bueno y también hace que realicen ese match con otros hermanos que están pasando por el mismo camino. Y la unión entre padres, ¿no?, que se destaca aquí. Sí, sí, la verdad es que es importantísimo porque si no, no podríamos por ahí afrontar algunas dificultades si no tenemos el respaldo del otro. Más recomendaciones, momento de invitarlos a Ciudad del Mueble, ya saben. En Ciudad del Mueble tienden su tienda online, sí, cómo tienen que hacer para llegarse hasta allí. Ingresen a www.ciudaddelmueble.com.ar y van a encontrar los mejores precios en las mejores marcas. Colchones Kinkoi e Inducol, además de almohadas, nativa y los muebles de tables y mosconi, te podés llevar todo en cuotas fijas. Ciudad del Mueble, en Avenida Alma Fuerte, 1065, en Paraná. En la sala mayo estaba sucediendo esto en este momento, el plan de la mariposa en vivo. Vamos al encuentro de una nueva pausa con música en la ciudad de Paraná. En la sala mayo, el plan mariposa. Fonso Kinkoi e Inducol, en Avenida Alma Fuerte, 1065, en Paraná. Fonso Kinkoi e Inducol. Fonso Kinkoi e Inducol. ¡Gracias! 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 Parque Industrial Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473, Paraná Por una legislatura transparente y activa Que fortalezca el consenso democrático Senado de Entrarrios En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación Visítanos en Gualeguaychú 152 y Platonal 1171 En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas Todos los electrodomésticos con la mejor financiación Cómpralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná Ruz, 65 años, transformándose hacia el futuro Síntesis de la semana Acciones de la Municipalidad de Paraná Nueva luminaria LED en calle Miguel David La obra abarca 20 cuadras desde Ramírez hasta Zani Brinda un servicio más eficiente, con mayor seguridad y más de un 40% de ahorro energético Se inauguró la puesta en valor en la Plaza del Barrio Primero de Julio Por decisión de la Intendenta Rosario Romero Se continuó y finalizó la obra iniciada por la gestión municipal anterior Es parte del plan para recuperar espacios públicos en distintos barrios de la ciudad Continúan los operativos de limpieza nocturna en distintos sectores Personal municipal realiza desmalezado, mantenimiento de desagües pluviales Y lavado de calles con camiones hidrantes También se releva la iluminación El objetivo es realizar un trabajo más profundo en horas de menor circulación Y construir juntos una ciudad limpia y ordenada Más información en www.paraná.gov.ar ¿Estás sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? Consúltame ya 343-530-3202 Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano Con las grandes y también con las pequeñas secciones Es responsabilidad de todos En los espacios públicos, arroja los residuos en los cestos Si no encontrás ninguno, tiralos en tu casa Al sacar los residuos domiciliarios, deposita los embolsados en los contenedores Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie Cuidemos juntos la ciudad Municipalidad de Paraná Último bloque en Noticias a la noche Vamos a hablar de Ayudar a Se Bien De la asociación que va a llevar adelante la jornada solidaria el próximo 9 de agosto Y a la cual se suman niños y niñas de la escuela Santo Domingo Sabios Y niños que van a ayudar a otros niños A los de la escuela, en este caso, Obispos Gelaber y Crespo De la Avenida de las Américas La Escuelita del Puente, como se conoce aquí en la capital entrerriana Calzado, alimentos no perecederos, también elementos de limpieza Estas son algunas de las cosas que se van a estar colectando para ayudar el próximo 9 de agosto Y aquí los chicos de la Escuela Santo Domingo Sabio Que se suman a esta jornada solidaria Nada es fácil Porque lo viven todo el tiempo Sí, la verdad que todo el año, junto con la compañía también de las familias Que colaboran muchísimo Siempre estamos ayudando a los que más necesitan Y bueno, y por eso en esta oportunidad estamos con segundo grado Pero toda la escuela, todos los niños Están trayendo ya sus primeras donaciones A segundo ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Qué reúnen? ¿Qué traen? Traemos leche, azúcar y cacao ¿Para los chicos de otra escuela? Sí ¿Y qué le dirías a esos chicos que están en la otra escuela? Ayudar a ser bien Ayudar a ser bien, muchas gracias ¿Y por acá su nombre? Francisco Acá ya hay donaciones Sí Muy bien, Francisco ¿Y qué significa para ustedes poder ayudar a otros chicos? ¿Cómo lo viven? ¿Si charlan? Sí, lo viven muy bien ¿Muy bien? Sí ¿Qué te pareció la propuesta? Bien Bien ¿Y a dónde hay que traer las donaciones si alguien quiere colaborar? A la escuela A la escuela de ustedes, muy bien ¿Y por allá? A ver, ¿cómo es tu nombre? Juan ¿A qué grado va Juan? Segundo ¿Y cómo es para vos participar de esta ayuda para otros chicos? Y bien Bien ¿Y la solidaridad? ¿Todos los días son solidarios ustedes? Sí Isabela, ustedes ya empezaron a traer donaciones Sí ¿Y quién les propuso esto? ¿La seño? Sí ¿Qué te pareció? Bien Bien ¿Qué hay que traer? Recordanos Leche, cacao y azúcar Para la merienda de los chicos de la Escuela Abispo Gelaverde ¿Qué le dirías a esos chicos? Ayudar a ser bien ¿Qué es este mes especial? A ver, ¿quién me quiere contar? Para el Día del Niño porque es un día especial para todos los niños, porque el niño cada niño y también porque esa escuela no tiene para mantener Y hay que ayudar, ¿y hay que ayudarse entre todos? Sí ¿Y vos qué trajiste ya? Yo traje un cacao Cacao, cacao, ¿y vos por acá? ¿Qué nos querés contar? ¿Cómo se siente el corazón cuando ayudas? Bien ¿Qué te pareció la propuesta de las señoritas de poder reunir ustedes donaciones para la merienda? Bien ¿Qué le dirías a los chicos de la Escuela Abispo Gelaverde? También que ayudan a la salud ¿Y que pasen un feliz día del niño? Sí Y algunos nenes van sin desayunar y sin comer Y vos pensás en ellos y está bueno ayudar Sí ¿Qué le dirías a los chicos de la escuela? Que le llevaríamos cacao, leche y azúcar para que para el Día del Niño le hagamos una chocolata ¿Cómo se siente tu corazón? Muy alegre Sentimos de que también tenemos como unos amigos invertidos Es buenísimo porque ahora tenés un montón de amigos nuevos ¿Sí? Y que ellos sepan que los tienen a ustedes de amigos Sí ¿Y el corazón cómo se siente? Muy bien cuando tenés un amigo ¡Adiós! ¡Adiós! Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo El plan de la mariposa En vivo en la Sala Mayo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días de jueves para disfrutar De muchas propuestas que hay en Paraná En este caso la música El plan de la mariposa En vivo desde Sala Mayo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya escuchamos a la banda de Neko Chea surgida con 7 integrantes, 5 hermanos, 2 amigos, formada en 2008. Repasamos lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora, 26 grados tres décimas, la temperatura, la térmica 24,7, calorcito en este jueves paranaense, humedad del 51%, viento norte a 29 kilómetros en la hora, nublado con bruma, lo que indica el Servicio Meteorológico con una presión baja, 992.6 hectopascales y una visibilidad de 9 kilómetros. ¿Qué va a pasar mañana? Ya les digo que los 31 grados que se venían pronosticando no son tales, o no serán al menos en el nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico. 22 la mínima, 29 la máxima para el viernes, mayormente nublado, ventoso. Para el sábado se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana y se van a extender con chaparrones hacia la tarde. Mínima de 14, máxima de 22 el sábado y el domingo, ya sin precipitaciones en el pronóstico, mayormente nublado, mínima de 9, máxima de 18 grados. Y si estará el fin de semana, la capital entrerriana. Y de este modo llegamos al final de este Noticias a la Noche de Día Jueves. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana a las 20.30 al término de Buenas Noches, pero ustedes se quedan en la continuidad de la programación del 11. Se viene Ana Paula, luego Códigos con Mauricio Antematen. Yo los saludo y los despido. Hasta mañana. Chau. Buenas jornadas para todos. Noticias a la Noche de Día Jueves.